¿Qué tal? Del piloto madrileño y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, durante la presentación del español Carlos Sainz en su primer día en el cuartel general de escudería Ferrari Maranello, el director de la escudería italiana habló de una supuesta llegada de Mick Schumacher al equipo con cuartel central domiciliado Maranello para la temporada 1026, la Fórmula 1, justo cuando el corredor madrileño termine su contrato, unas palabras que hicieron polémica y que ahora ha querido aclarar de manera pública. Bueno, a pesar de los tiros no fueron a través de ese sentido. Vinotto recibió una pregunta sobre el siempre sonado Lewis Hamilton a raíz de unos recientes rumores que apuntaban a varias reuniones entre Joel Elkan, quien es el presidente de la compañía Ferrari, y Lewis Hamilton, quien es actualmente piloto de la escudería Mercedes. Bueno, Mattia Vinotto respondió con total claridad y zanjó cualquier polémica de manera inmediata. Tenemos un piloto con mucho talento que es Charles Leclerc, y espero descubrir un segundo talento con Carlos Sainz. Yo diría que no necesitamos más. Eso es lo que dijo el suizo según dice el diario italiano FormulaPassion.it. Bueno, una vez mencionado esto, el director de escudería Ferrari habló un poco más sobre su nuevo piloto a partir de la temporada 1021, y tocó un tema que en los días recientes dio mucho que hablar, tanto no solamente en el paddock, sino que también entre los fans. Contamos y confiamos mucho en Sainz y espero poder renovar su contrato cuando expire. Y para finalizar, Mattia Vinotto también habló de lo que será la pareja más joven de escudería Ferrari desde hace mucho tiempo. Empecemos con sangre fresca. Desde 1968 Ferrari no había tenido dos pilotos tan jóvenes como los tendremos en 2021. Cuando trae consigo muchas experiencias preciosas, solo tiene 26 años, pero ya es todo un experto en técnica, orientación, equipo, proceso de trabajo, metodología, etc. Tenerlo junto a nosotros es una oportunidad. Y además, espero que Carlos Sainz pueda obtener sus primeras victorias con escudería Ferrari para esta nueva temporada 2021 de Fórmula 1. Y además, espero que no cometa tantos errores como los cometía Sebastián Fetel o Fernando Alonso. Así que espero eso de Sainz y espero que con esto sea el segundo español que gane en la Fórmula 1, que hasta ahora el único ha sido Fernando Alonso. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.